Continuando con una de las secciones más vistas del canal, veamos cuáles son los estrenos que nos tiene preparado Netflix para este mes de mayo 2022. Arranquemos con las series, y recuerda que en pantalla te dejamos el minuto exacto en el que empiezan las películas por si quieres adelantarlo. El Marginal, temporada 5 Llega a Netflix la temporada final de El Marginal. Esta serie argentina en la que un ex policía infiltrado intenta desbaratar una banda que opera desde la cárcel. Miguel buscará la manera de redimirse tras las rejas. Diosito afronta el mundo exterior. Gladys insiste en que Mario le diga la verdad a Diosito, quien por cierto no se lo toma bien y Miguel le cuenta a Emma sus planes y su descubrimiento. A 3 metros sobre el cielo, la serie, temporada 3 Decepcionada por sus padres, Summer va contra su voluntad a una fiesta con su amiga sin saber que ahí conocería a Ale, un chico con mucha confianza en sí mismo, que luego de una historia bastante complicada, apasionada y divertida, estos dos jóvenes adultos de mundos muy distintos se enamorarán durante un verano lleno de emociones. Clark Clark La nueva serie de Netflix nos muestra a Bill Skarsgård como el criminal sueco Clark Olofsson, en donde nos contará su increíble historia que inspiró al término Síndrome de Estocolmo, una serie basada en sus verdades y mentiras. El Pentavirato, temporada 1 Una sociedad secreta que ha influenciado sucesos mundiales durante siglos, enfrenta a una amenaza interna. Su destino y el de la humanidad dependen de una peculiar periodista. ¿Podrá ella ayudarla y salvar al mundo? Hermanas de Sangre Hermanas de Sangre cuenta la historia de dos amigas, Sarah y Kemi, quienes unidas por un oscuro secreto, se ven obligadas a huir después de que el novio de Sarah desapareciera misteriosamente durante su fiesta de guerra. El Compromiso Bienvenidos a Edén Otra nueva serie española viene con fuerza a este mes de Netflix. Esta vez se trata de Bienvenidos a Edén, en donde un grupo de jóvenes influencers son invitados a una isla secreta a lo que pareciera una fiesta. Sin embargo, lo que les esperará ahí está totalmente alejado de lo que realmente sería un paraíso. El Sonido de la Magia Esta serie coreana de Netflix trata sobre un misterioso mago que vive en un parque de diversiones abandonado y que introduce la magia en la vida de un adolescente que lucha contra las dificultades de la vida, ayudándole así a desaparecer sus problemas y devolviéndole la esperanza. Working Moms Temporada 6 Se acabó la licencia por maternidad y es hora de que esas cuatro mamás vuelvan al trabajo. Pero como no todo es color de rosa, en ellas no solamente tienen que seguir lidiando con sus hijos, sino que también con sus jefes, amores y demás asuntos de la vida. 42 días en la oscuridad Primera serie chilena de Netflix la cual nos cuenta la historia de Cecilia Montez, quien comenzará la búsqueda de su hermana desaparecida, Verónica Montez, en medio de una tormenta mediática y la investigación policial. El tiempo se va agotando, las negligencias de las instituciones que nunca faltan, los prejuicios de la sociedad y el acoso de la prensa son parte de esa historia que está inspirada en un caso real. El abogado de Lincoln Esta historia trata sobre Mickey Haller, un abogado que tiene que hacerse cargo de su despacho, incluyendo el juicio por homicidio de un personaje de alto nivel, cuando su antiguo socio del buffet de abogados es asesinado. Nuevas alturas Cuando hereda la problemática granja de su difunto padre, el consultor de negocios Michiwis debe lidiar con su pasado rural y el futuro de su familia. ¿Quién mató a Sarah? Temporada 3 En esta temporada final enemigos se convierten en aliados y Alex obtiene respuesta a la pregunta que lo ha atormentado por años. ¿Qué sucedió con Sarah? Love, Death and Robots Vol. 3 Seres terroríficos, sorpresas retorcidas y humor negro siguen convergiendo en esta antología de relatos animados para adultos, presentada por Tim Miller y David Fincher. One Piece Temporada 5 Nuevos episodios Al terminar la batalla por el control de la Basta, Luffy y los piratas de sombrero de paja desembarcan para vivir más aventuras peligrosas. Ghost in the Shield SAC 2045 Temporada 2 En el año 2045, la mercenaria cibernática Motoko Kusangi regresa a la sección 9 para enfrentarse a una nueva y peligrosa amenaza, los poshumanos. Stranger Things Temporada 4 Vol. 1 El indiscutible gran estreno del mes de Netflix Este es el regreso de su franquicia más potente tras un largo paréntesis motivado por la pandemia. Esta vez los niños ya se han convertido en adolescentes, pero el pasado no ha quedado del todo atrás. Divididos entre los que se han quedado en el pueblo y los que se han ido a estudiar afuera, tendrán que volver a unir fuerzas para hacer frente a un mal cuyas raíces se hunden décadas atrás en el tiempo. Películas En busca de la felicidad Un papá soltero con problemas económicos intenta sacar a su familia adelante. Su esfuerzo le llevará a entender el verdadero significado de la felicidad. 21 Black Jack Un grupo de estudiantes brillantes entrenados para contar cartas llegan a Las Vegas con una sola misión. Estafar a los casinos y ganar millones jugando 21. Te juro que yo no fui. En Cancún, México, un músico casado se involucra accidentalmente con una mujer española, a quien ayuda a escapar de un par de ladrones que quieren su valioso diamante. Cruzando la línea Un dedicado trabajador social intenta ayudar a una madre necesitada cuando su esposo abusivo involucra a toda la familia en un peligroso plan criminal. Apnea bajo hielo La reina de las profundidades Este documental sigue a la buceadora Johanna Norblatt mientras intenta batir el récord mundial de distancia recorrida bajo el hielo de Apnea. Nos casamos, sí mi amor. Esta joven pareja está libre para dar el gran paso, pero planificar la boda perfecta significará lidiar con varios obstáculos y personajes muy disparatados y extraños. Showtime 1958 En esta película basada en hechos reales, el director P. Ram Lee organiza un programa a fin de recaudar fondos para los colegas que perdieron sus trabajos antes de leer. Cuarentones Película mexicana original de Netflix Esta trata sobre dos chefs de un restaurante italiano quienes se enfrentan a la crisis de los 40 cuando uno de ellos descubre un secreto de su esposa sobre su hijo de 10 años. Tras enterarse de esta verdad amarga, juntos participan en una competencia culinaria en Cancún para devolver la sazón a su vida. Déjate llevar El verano antes de la universidad, la estudiosa Auden conoce al misterioso Ellie, quien la ayuda a experimentar la vida adolescente sin preocupaciones. Tarr Un policía veterano tiene la oportunidad de demostrar su valía cuando un asesinato y un macabro plan de tortura sacuden a una tranquila aldea en el desierto. Incompatibles 2 Después de una década, dos policías que no compaginan deben visitar juntos un asesinato en un pequeño pueblo francés, donde se cierne una gran conspiración. Ghost in the Shell Zack 2045 Guerra Sostenible En el año 2045, Motoko Kusanagi y la sección 9 regresaron para luchar contra una poderosa amenaza en esta edición del largometraje de la primera temporada de Zack 2045. El arma del engaño Basada en hechos reales, esta película de Netflix nos cuenta la historia de dos oficiales de inteligencia británicos que idean un descabellado plan para engañar a los nazis y cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro padre Después de que una prueba de ADN le revela que tiene varios medios hermanos, una mujer descubre a un oscuro plan que involucra a un popular médico y donaciones de esperma. El maestro de las fugas Basada en la historia real de Zinslaun Amrotsky, un bandido y héroe popular, famoso por sus numerosas fugas de prisión, se replantea su vida tras conocer a una bella mujer. El año de mi graduación Una acrobacia fallida, escucha bien, la dejó en coma durante 20 años. Ahora tiene 37, acaba de despertar y está lista para vivir su sueño, ser la reina del baile escolar. La maldición de Chucky Después del suicidio de su madre, Nika recibe la visita de su autoritaria hermana, Barb, que quiere ayudar en los preparativos del funeral. Junto a ella, llega su hija que trae un muñeco pelirrojo, que sí, de casualidad, recibió por correo. En la Toscana Un chef danés viaja a la Toscana a vender el negocio de su padre y conocer a una mujer que lo inspira a reconsiderar su actitud ante la vida y el amor. La familia perfecta Al principio, Lucía se siente desconcertada por la familia eléctrica de la novia de su hijo, pero no se imagina el gran impacto que tendrá en su forma de vida. El faro Esta es una de mis favoritas. Un farero en la Nueva Inglaterra de 1890 empieza a sospechar que su experimentado compañero está peligrosamente desquiciado, pero el mismo esconde otro secreto. Instinto peligroso Para investigar el misterio tras la muerte de su hermano, un hombre en libertad condicional se muda a una isla donde debe afrontar su oscuro pasado. Ciberinfierno La investigación que destapó el horror. Un espeluznante documental que revisa un terrible caso de extorsión a decenas de menores de edad con material por tráfico obtenidos a través de salas de chat. La investigación transcurre en Corea, lo que le da al crimen y sus protagonistas un integrante halo de misterio extraordinario. El fotógrafo y el cartero El crimen de cabezas Esta película documental explora el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. Demen que reveló una conspiración política y financiera que conmocionó a un país entero. Un meridaje perfecto Para ganarse a una cliente importante, una emprendedora ejecutiva vinícola trabaja con un criadero de ovejas donde cruza flechazos con un tosco y misterioso lugareño. A la mierda el amor otra vez En esta comida romántica un grupo de amigos desafortunados en el amor se refugian en el lazo que los une para salir adelante pero la amistad no siempre alcanza triángulos amorosos y dudas ponen a prueba las relaciones Lisa enfrenta una decisión difícil Jack vive una crisis y Boo se cuestiona su matrimonio. Jackass 4.5 Estas atrevidas e inéditas imágenes revelan como se filtraron las locas hazañas de la última entrega de la franquicia Jackass 5. Que tengas buen viaje Un ex capitán del ejército quiere detener la boda de la amada de un amigo con otro hombre pero el dolor y el trauma de una tragedia arruinan sus planes Percy vs Goliath Un pequeño agricultor se enfrenta a una monumental batalla legal a un gigante corporativo que lo acusa de utilizar sus semillas patentadas Documentales Accidente nuclear Gente conocedora del tema relata los eventos las controversias y el persistente impacto del accidente en la planta nuclear Three Mile Island en Pensilvania Animales bebé Sigue las aventuras de leones elefantes pingüinos pangolines bebés y otros animalitos mientras exploran los altibajos de la vida silvestre una serie documental que captura las primeras andanzas y desventuras de estos y otros animales Comida para Phil Temporada 5 Phil Rosenthal el creador de Everybody Loves Raymond viaja por el mundo para empaparse de la gastronomía y además de eso nos regala cultura de lugares como Bangkok Lisboa y la Ciudad de México Animes Vampire in the Garden Temporada 1 A pesar de ser enemigas una chica humana y una reina vampira buscan el paraíso en el que en tiempo atrás coexistieron en paz humanos y vampiros Pretty Guardian Sailor Moon Las Sailor Moon Guardians vuelven a sus vidas normales como estudiantes sin embargo Rey pronto tiene un sueño que presagia una nueva amenaza Y hemos llegado a la parte final del video Amigos muchas gracias por llegar hasta aquí Espero que hayas tomado lápiz y papel para notar tus mejores estrenos y esperamos que Mayo te llene de entretenimiento Y pues ahora sí sin nada más que decir yo soy Jelsin Urbina y me despido Nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal!